Me casé junto a mi esposa bien fea Una negra la dio un beso Baila de un beso Para que nadie me la venga El día que ella me casé Ella me casé junto a mi esposa bien fea Una negra la dio un beso Baila de un beso Para que nadie me la venga Porque si la pudo bella Porque si la pudo bella Todo el mundo la morirá Y fuera que nadie me dejó La boca en la batería Porque si la pudo bella Porque si la pudo bella Todo el mundo la morirá Y fuera que nadie me dejó La boca en la batería Y fuera que nadie me dejó Y fuera que nadie me dejó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!